No ha confirmado hasta la fecha, cuando menos a la Secretaría de Turismo no le han notificado la cancelación de ninguno de sus vuelos. Pues qué mala fortuna, ¿no? Porque mucha gente por la premura del tiempo en lugar de viajar en camión, pues bueno, es más rápido viajear en avión. Y creo que el precio estaba más o menos equitativo, ¿no? Malas decisiones que a veces toman. La verdad sí perjudica a los que usan esta línea, ¿no? Porque ya no pueden viajar como estaban acostumbrados. Y sí, yo me imagino que está mal, está mal que lo hayan quitado. Eso lo quitan, porque como va más gente en esa línea por ser más barata, por eso es la suspensión. Claro que sí, afecta mucho al bolsillo de los usuarios. Pues yo creo que no tenían salidas, entonces ahí pierde la aerolínea y por eso lo va a haber quitado. No, no, pues estaba bien porque era una, pues era muy práctica. Está mal, ¿no? Porque ahorita mucho turista anda viajando y entonces tú decimos, ¿y ahora por dónde me voy? ¡Gracias!